No, 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 te explique eso. Voy a sentir la palabra. Sí, explícalo, mi hermana, porque yo me sentí. Explíquenos por todo. Es que, ¿cómo fue? Cuando ha estado de invitado a hoy, y que hemos estado en locaciones en diferentes ciudades, se sube a la camioneta con nosotros a las cinco y media de la mañana y ahí uno... Huele a lo largo. Y ahora a las 5 y media la mayoría está en dragón ¡Exacto! A lo mejor, ¿no? Yo tengo un video en el helicóptero, ahorita se los voy a pasar a todos Ahorita se los voy a pasar que fue un video en el helicóptero con arenas Que no hace el video Bueno, es chiste que cada vez tiene más éxito Tiene un rating impresionante, un share impresionante El share tendrás que sí porque Sí, o sea, la cantidad de televisión están encendidas a esa hora en todo el país ¿Quiénes están viendo? ¿Quiénes son la mayoría que lo están viendo? Bueno, pues están viendo esta telenovela Y se unen el alenco de esta historia Ingrid Mar, Tania Báquez, recién casada Alejandro Tomás y Primera Cora, Cine, Soy Tupán Y bueno, pues nos cuentan sobre sus nuevas personas Ya ponen bien, bueno Nuevos personajes y giros emocionantes se avecinan en corazón indomable Ingrid Mar se interpretará una terrible villana Lo que quiere Doris es a Octavio y lo va a conseguir Van a ver que sí Es una chava caprichosa y que va por lo que quiere Entonces no le importa lo que le diga el padre, el hermano, la amiga Ella no le importa, ella tiene un objetivo y va sobre eso Ahora estará en peligro el amor de Octavio y Maricruz Que se agarre porque, o sea, Doris ya está planeando esta boda Ya le pidió al papá que le consiga un puesto en el gobierno y todo Para que ya deje de volar, porque ese trabajo no le gusta Entonces para que ya deje de volar, ya no sea piloto Y esté más controlado por ella, ahora que se casen Sé que la gente me va a odiar, pero me va a amar Porque digo cosas que todo el mundo quiere decir y no se atreve Alejandro Tomás y dará bien al gobernador Bartolomé Montenegro Quien vigilará el casino ubicado en Isla Dorada Pero ahí conoce a Maricruz Y entonces parece ser que va a haber algún tipo de conflicto La mujer es muy hermosa, él es un hombre viudo Es padre de dos hijos que, como te comento, son sinoludópatas Son muy asiduos a la jugada Eso yo quisiera, tener un buen romance Pero pues ahí va a haber algún conflicto tal vez con el cariño Recién casada y con un nuevo proyecto en Puerta Tania Vázquez también se suma al éxito de esta historia Son tres amigas o algo así No me han platicado todavía muy bien de la historia Pero se enamora del gobernador Y creo que va a tener ahí algún enfrentamiento O algún problemita con la protagonista, que es Ana Brenda Hoy para ti, Andrea García Oye, lo que sí es un hecho es que sí le amuentaron un poco de capítulos Y es precisamente que la participación de estos actores Para que de repente la historia no caiga Sino que tenga un plus para los capítulos Ay, a nosotros nos da tanto gusto ver a gente que queremos que le vaya también Porque se lo merece Oye, ayer mira, diez minutos platicándole a su papá la historia Ah, diez minutos Sí, porque, ay, sí, porque me vieron a la cruz Es que es muy linda historia Es como una experiencia Ya la volviste novelera Felicidades, la tuya Algo menos donde le digo Algo menos donde le digo Algo menos donde le digo Algo menos que van a entrar a tus personajes Oye, mira, 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 que no se vea la marca del teléfono Ahí van saludando Ahí van saludando Eran seis de la mañana Es que íbamos con él Mira, ¿y viste? Y vivimos más corriente, oh, Galilea Mira, mira Yo perdí, quería que eso Oiga, déjale cuento Ya viene nuestro primer viaje, eh Gracias.